La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la expansión de la conciencia. RadioHumanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia C en el municipio de Buenos Aires, Cali, en el Estado de México. Estamos transmitiendo en vivo también desde las instalaciones de la cabina de RadioHumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Gracias por conectarse con nosotros este viernes, viernes 5 de noviembre del año 2021. Estamos iniciando un nuevo tema, Roberto. Vamos a hablar hoy del tema de defectos de carácter. Y bueno, pues estamos ya aquí acompañados de todos ustedes y también de nuestros amigos. Aquí anda, hoy nos acompaña aquí en cabina el buen Scrapi, nuestro compañero ya de muchos años del Grupo Samadio. O sea, muchos años del Grupo Samadio, no que tengas muchos años, Scrapi. Mañana es tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, tú cumples el mismo día que mi hijo, cumples el mismo día que mi hijo, entonces, pues felicidades, felicidades de antemano, que te la pases muy bien. Gracias. Y ya un compañero de muchos años en el Grupo Samadio. Saluda a la audiencia, mi querido Scrapi. Buenas noches, buenas noches. Ok, tuvo aquí a bien venir aquí a la clínica un ratillo y se le invitó a que nos acompañara aquí en la transmisión en vivo, aquí en la cabina de RadioHumanismo 4 y 5. Entonces, gracias, gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos, Scrapi. Y buenas noches, Charlie. Buenas noches, gracias por la compañía, como siempre, por el apoyo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a todos los que se están integrando a la transmisión. Gracias, Roberto, Alejandro, Padrino, por estar aquí presente también, por la compañía. Recordarles a todos los que están integrándose que el compartir, reaccionar y comentar es parte de lo que ha hecho que esto siga creciendo. Se les agradece, ya superamos los 2.000 en YouTube. Eran 2.000, 3.000. 2.000. 2.000. 2.000. Y pues bueno, sigue creciendo. Y pues muchas gracias a todos y que tengan excelente noche. Gracias, Charlie. Gracias por el apoyo de siempre, por la compañía. Y bueno, saludo con mucho gusto a mi compañero aquí en cabina, mi compañero de vida, mi amigo, mi maestro, mi chavo, obviamente, casi siempre. A mi hermano Roberto, Roberto Gutiérrez Jr. Bienvenido, Roberto. Gracias, Alex. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos este viernes 5 de noviembre, ya el penúltimo mes del año. Ya. Del 2021. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a darles un nuevo tema hoy, Pete. Sí. Y pues les agradecemos que inviertan lo más valioso que tiene el ser humano que es, su tiempo, su espacio. Y bueno, vamos a estar trabajando con este tema que es muy recurrente en el ambiente grupero, Alex. Así es. Los defectos de carácter, que de alguna manera, pues la mayoría de las personas que han estado en grupo han oído hablar de ello. Se pueden conocer también como pecados capitales. Los pecados capitales. A mí me conviene más verlo como defectos de carácter. Para quitarle la parte dogmática, o sea, la parte del dogma, yo creo que lo podemos ver desde un punto de vista un poquito más psicológico. Y podemos hablar de lo que son los defectos de carácter. Que en algunos aspectos, Alex, desde mi punto de vista creo que se han mitificado. A veces se maneja mucho mito referente a lo que son los defectos de carácter. Y la verdad es que yo no conozco todavía una persona que no padezca o padezcamos de los defectos de carácter. En mayor o menor grado y con sus características y sus bemoles, Alex, porque no es sencillo. Es un tema difícil de abordar porque es incómodo para la mayoría de las personas, sobre todo cuando hay mucha negación. Cuando los mecanismos de defensa están muy a la espera de actuar para desplazar. No es sencillo, pero lo vamos a abordar, Alex, con su respectiva polaridad, que también es importante verlo. El ser humano no es perfecto, pero sí es perfectible. Tenemos la tendencia, cuando hay trabajo previo en lo personal, a crecer de manera estructural, Alex, para irle dando y dando sentido. Entonces, se puede, se puede, se puede abordarlo de manera viable, pero también observar la parte que es trabajable, Alex, porque el que yo me sobre identifique con mis defectos de carácter no me va a ayudar en muchas áreas. Entonces, vamos a trabajarle ahí, Alex, y pues adelante, puedes ser que sabes. O por lo menos hago como que... Claro, es como que sabes. Ok, hablabas hace un momento de la polaridad, decía el maravilloso filósofo cristiano, San Agustín de Hipona. De Cristiano Ronaldo. También es maravilloso, el mejor jugador del mundo desde mi óptica, Cristiano Ronaldo. Una vez le dijeron, ¿no? Sí. Dicen que era muy mamón, ¿no? Que era soberbio, precisamente, vamos a ver hoy esa parte, ¿no? La soberbia, ¿no? Él obtiene derecho, ¿no? Hay principios básicos. Claro. Dentro de lo que es no caer en la... ¿qué sería sociopatía, Alex? Sí. Hay fenómenos que generan sociopatía. Una ocasión se lo comentó una persona, recordar así, se molestó mucho, cuando le dije reglas que tienes que respetar. Si estás muy jodido, no puedes ser mamón. Claro. Y el otro, cada uno está guapo y tiene lana. Digo, puede ser soberbio, ¿no? Claro. Con sus respectivos límites. Ok. En ese sentido, vamos a ver qué dice el filósofo... Sí, el filósofo cristiano, que realmente fue... Yo, en la persona, yo lo consigo como el más representativo de lo que es la filosofía cristiana, porque también, obviamente, hay otro gran filósofo cristiano, que fue Santo Tomás de Aquino, pero bueno, con mil años de diferencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que en mil años pasaron muchas cosas, ¿no? Pero realmente quien se atrevió a poner muchas bases de lo que hoy se conoce como filosofía cristiana fue San Agustín de Hipona. Y él hablaba del maniqueísmo, y el maniqueísmo está conformado por los opuestos. Él, por ejemplo, hablaba de que para poder distinguir lo que es la claridad, es importante también tener una concepción de lo que es la oscuridad, ¿no? Claro. Podríamos hablar de que la base del sonido, pues es el silencio. Entonces, digo, es una forma de expresión de lo que son los opuestos, ¿no? Y precisamente en esta postura de lo que son los defectos de carácter, por supuesto que existen los opuestos o la antítesis, ¿no? Que sería la virtud. La palabra defecto, la palabra defecto como tal, una de las referencias de las que se habla, defecto quiere decir errar el blanco o no darle al blanco, ¿no? ¿Sí? Sin hacer alusión a los que somos de color serio. O también se puede ver en otra definición más amplia, como la ausencia de las cualidades con las que debiese contar algo. Y entonces, cuando hablamos de defecto, entonces podemos hablar de cualidades, a mí no me gusta hablar de lo bueno y lo malo, más bien sería de cualidades no funcionales, relativamente, creo que en algunos momentos el defecto de carácter, por supuesto, también tiene una función y muchas veces es una especie de pilar de soporte, ¿no? En algunas áreas de la vida. El desarrollo. Sin embargo, también la virtud sería entonces cualidades positivas, podríamos verlo de esa forma, ¿cierto? Entonces, la palabra defecto está basada en errar el blanco, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, podemos partir de esa base. Y hay diferentes posturas, ¿no? En lo que son algunas, sobre todo en lo que son las cosmogonías judeocristianas, el defecto de carácter es conocido como el pecado capital, o sea, la de siete pecados capitales. Pero lo que pasa es que la palabra pecado, pues obviamente lleva una connotación de culpa, sobre todo de culpa tóxica. A mí me conviene más en lo personal, dentro de un proceso de recuperación personal, a mí me conviene más verlo como defecto de carácter. Con la intención de no sobreidentificar cosas. Por supuesto. Y además de no madrearme también, por supuesto, porque una característica que tenemos, aquellos que desarrollamos en algún momento conductas compulsivas, es por ejemplo, la culpa tóxica y la vergüenza recurrente, ¿no? Ok. Y entonces, al crecer muchas personas en una cultura que tiende a ser sumamente culpígena, también la sobreidentificación está presente, ¿no? Ok. De acuerdo, entonces, más bien es, yo algo que aterrizaba hace algún tiempo, porque durante mucho tiempo yo tuve el servicio dentro del Grupo Samadhi, de lo que era el estudio del sexto, séptimo, octavo y noveno paso. Y algo que yo mencioné es, el defecto de carácter realmente está desarrollado a partir de la ausencia, ¿no? A partir de la carencia, incluso se podría ver de esa forma. Que también el término carencia ha sido muy malbaratado, ¿no? Dentro del programa. La carencia realmente es el que la vida humana no puede existir en el vacío. O sea, en la vida del ser humano los vacíos no existen como tal, o sea, nada puede habitar en la nada. Entonces, obviamente, si no se desarrolla o no se promueve lo que es el desarrollo de la virtud, pues obviamente, algo que se desarrolla, pues es por ejemplo, el defecto de carácter, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Totalmente de acuerdo. Más bien surge como una especie como de compensación ante la ausencia de la virtud, hasta donde entiendo, Alex. Ajá. Creo que tenemos la misma concepción. Bueno, si bien es cierto que es de humanos cerrar, también es de humanos observar cuáles son las áreas, pero también sin ese sentido morboso, ¿no? De que hablabas tú de identificarme y entonces ponerlo como una especie de escaparate psicológico para justificar. Claro. Si bien es cierto que la parte emocional se ve afectada por los defectos de carácter, también hay elementos para poder trabajar con ello, por eso hablábamos de la polaridad. Desgraciadamente, a veces en el área de la recuperación, pues no se habla mucho de la polaridad. Así es. Si bien es cierto que le preguntes cuál es tu mayor defecto de carácter, lo tiene clarísimo, pero también es cierto que no alcanza a ver cuál es la mayor virtud. Es decir, es una dinámica muy básica, pero muy común en la parte terapéutica, Alex. Totalmente de acuerdo. Ponme tres, cuatro, cinco de tus virtudes y cuatro, cinco de tus defectos de carácter. Que esa vez es una bronca, ¿eh? Sí, sí, para los defectos de carácter, pero te lo dicen enumerados y hasta con definición, pero cuando les preguntas la parte de la virtud. Fíjate que mi papá tenía una inquietud, Alex, lo llegó a comentar delante de ti también, y él quería hacer una escritura basada en las virtudes, no en los defectos de carácter. Yo creo que se dio un golpe para la autoestima, a ver si no les doy idea si algunos empiezan a inventarlo, pero sí necesita su connotación psicológica, sobre todo el área de la autoestima. Se han hecho muy buenos ejercicios por parte de, no recuerdo si fue Mel, se desarrolló un ejercicio que se conocía como el barco. Se conocía como el barco. Era en este, se me fue el nombre, pero no lo fue. Se me fue engocada la capacitación, pero eso era el complemento del curso de autoestima que nosotros dábamos. Ya después me hicieron este taller del barco y demás. Una dinámica sin el vaco psicológico, terminológico y sustentado, pues la verdad es que simplemente es una bella masturbación mental, porque realmente, pues no, o sea, vas a sentir bonito temporalmente. Y cuando estás metido en la parte donde ya la psicología tiene una parte científica, Alex, o sea, hay que, hay que, este, que hay algunos patinaron feo, cuando ya te toca estadística, ya tienes que justificar, ¿sí? No es que en psicología te dan estadística. Ya tienes que justificar los datos. Que vino me avisaron antes, ¿eh? Sí, si no hubieras agarrado, este, pedagogía. No, también lleva, también lleva, sí. El, cuando ya necesitas justificar la parte estadística, Alex, pues está comprobado que muchas de esas dinámicas, el espectro no es de más de diez, medio, dos días, ¿eh? O sea, después de determinadas dinámicas se entrevista a la persona a los dos, tres días, y pues se acabó el romance, porque no quedó el back-up psicológico, o sea, el respaldo, la base. Y en ese sentido, bueno, pues es importante observar que también se requieren algunos factores para trabajar con los defectos de carácter. ¿Te parece si empezamos con tu mero mole? ¿Qué? ¿Cuál? ¿La, este, la gula? Sí, sobre todo. Bueno, sí, ya empieza a aparecer. La soberbia, ¿qué? La soberbia que va a ser... ¿Por qué crees que me compré mi chaleco verde? ¿Para qué? Para parecer oruga. Exactamente. Ándale, ya está haciendo los bordecitos. Se dice que es el principal de los defectos de carácter, se dice que es el que cabeza los defectos de carácter. Sí, sería que los apuntala, por supuesto. Por la estructura, ¿no? De alguna manera, la soberbia es creer o sentir que estoy por encima de los demás, inclusive de un poder superior, ¿eh? Sí. Y esto es muy... Precisamente, perdón que interrumpa, San Agustín de Hipona tiene una definición al respecto, ¿eh? San Agustín de Hipona decía, la soberbia es la creencia de estar por encima de los demás, incluso llegando al desprecio de Dios, ¿eh? Sí, sí. Y de verdad... Se hubiera podido ser padrecito, o sea, deseas... No te imagino, negro, de verdad. Bueno, sí vendría... ¿Por qué no? Por ejemplo, podría ser como San Martín de Porres. Exactamente, es lo que estaba yo pensando. En ese sentido, Alex, si te das cuenta, casi siempre, poniéndole el condimento psicológico, se podría decir que la soberbia es un fenómeno de compensación, es un mecanismo de compensación. Realmente, la psicología moderna, sobre todo la parte ya más humanista, más transpersonal, ni siquiera reconoce el complejo de superioridad, ¿eh? Porque hay quien dicen, es que este güey es bien soberbio, tiene un complejo de superioridad. No, ¿qué crees? Que psicológicamente no existe el complejo de superioridad. Así es. Entonces, más bien es un sentimiento de inferioridad deformado. Traducción, realmente en el fondo quien se siente más, realmente se siente menos. Se tiene que poner por encima de los demás para que no descubran la farsa psicológica y emocional en la que está viviendo. Entonces, si me pongo por encima de ti, te humillo, me pongo en una posición prepotente y entonces no te vas a dar cuenta de mis temores. Pero el otro vive, el soberbio vive, Alex, como el que está a la espera de que un día lleguen, lo agarren como luchador de la triple A y le quiten la máscara y le digan, te sientes menos. Muy probablemente fue una persona que la humillaron, que trae la herida de la humillación muy profunda en la infancia. O en la adolescencia, Alex, porque algunos dicen, es que yo no recuerdo una infancia violenta. Algunos la pasamos un poquito peor en la adolescencia que en la infancia, Alex. Porque ahí ya es la pertenencia social, pero en todo su esplendor. ¿Estás de acuerdo? A lo que me queda claro es que la persona, la persona que tiene un comportamiento basado en la soberbia, realmente es una persona llena de vergüenza. Y se da precisamente lo que es la intención paradójica, de la que hablaba el teórico Víctor Franklin. Cuando una persona está llena de vergüenza, su postura precisamente debiese ser en esa línea. Pero lo que pasa es que se da un fenómeno de inundación, y por eso la persona muchas veces lo que representa es la conducta polarizada. Ese es el punto. Decía también San Agustín de Hipona, la soberbia nos hace creernos unos centímetros por encima de los demás. La humildad nos eleva hasta el infinito, ¿no? ¿Qué sería la antítesis o la polaridad? Que vendría siendo la virtud, la humildad. A mí me gustaba mucho la definición de mi papá. Con todo, digo, sin verlo como mi padre, creo que es la mejor definición que yo he escuchado de humildad. Y constantemente Charlie y yo nos le estamos recordando. También, también de repente nos enojamos. Y cuando lo veo que sale muy enojado a la oficina, le digo, la tuya. Constantemente le estamos comentando, Charlie, ¿cuál es la definición de humildad de acuerdo al psicólogo Robert Tote? Saber que puedo todo, pero que no puedo solo. Esa era la definición que él daba de humildad. Saber que lo puedo todo, pero que no lo puedo solo. Necesito la estructura espiritual de un poder superior, la estructura emocional de mi pasado, así como yo lo percibo, y la estructura psicológica de mi presente, Alex, de la realidad. Oye, además, perdón, lo que pasa es que si la humildad, como decía el sabio filósofo Robert Tote, el padre, decía, si la humildad es saber que todo lo puedo, pero que no puedo solo, lo que pasa es que el soberbio muchas veces lo que anda cargando es un sentimiento de deuda crónico. Pero que además ante ese sentimiento de deuda, muy probablemente la condición es que él se sintió atacado en ese sentido. Hay personas a las que se les dice, ¿por qué no pides ayuda? Porque a lo mejor cuando pidió ayuda en su vida, fue avergonzado en ese sentido. Y una de las manifestaciones más agresivas de la vergüenza, Alex, es el aislamiento. Y el soberbio se aísla porque él puede solo, como un sentimiento de vergüenza, ya muy deformado. Sí. El problema es que al soberbio no le va a cuadrar la realidad, porque dice que lo puede todo. Pero al final del día, sus resultados no hablan, o su calidad de vida. Más que su, no tanto su nivel de vida, sino su calidad de vida, Alex. Las características que dice tener no tienden a ser aplicables porque de manera natural somos seres gregarios, Alex. Tendemos de manera natural a agruparnos por el poder y la fortaleza que da el clan. Podríamos entonces decir que la persona soberbia es alguien que se encuentra o tiene una sensación de desidentificación con su clan. Sí. Pero muy probablemente de identificación con su agresor. Eso está bien cañón, ¿no? Sí. Porque quien lo humilló, existe en el fondo la necesidad de demostrarle que soy más chingón que él. Y esa identificación es una manera de no enloquecer. Desde mi punto de vista, es por necesidad. Me identifico con quien me agredió para darle un sentido a lo que pasó y no volverme loco. Recordarme que sí fue real lo que sucedió porque como buen infante no tengo inventarios para entender por qué las personas que más amo o que están más cerca de mí terminan agrediéndome, en este caso humillándome. Y entonces tengo que generar un factor de compensación. Muy agresivo, pero muy estructurado para poder sobrevivir a la violencia de la humillación compensando a través de la vergüenza, Alex. Pero de que queda el sentimiento de inferioridad en el humillado, queda enquistado. Por eso el soberbio le puede costar la vida, Alex. Claro. Y hay quien, de verdad, a mí de verdad es que hay noticias que me duelen de verdad en el corazón y lo digo ahora sí sin exageración, pero es increíble cuántos jovencitos están muriendo de manera tan violenta. Sí. Porque no existe el backup emocional y salen a la vida pensando que el narcotráfico, la drogadicción y demás son cosas de juego. Y que es una moda, ¿no? Además. Y mueren de manera tan violenta y tan dolorosa para los seres que aman. Y desgraciadamente los que estamos en la línea de fuego... Somos el primer batallón de infantería de las adicciones, sí, claro. Que en este caso yo a ti ya te vería como general por el pelotón que ya te resta delante de ti. Sí, no, pero en serio, el... Pero eso sí, general de brigadier. Sí, sí, sí. Doloroso ver a Alex, porque lo decías claramente, tú estamos en la línea de fuego, ¿no? Como, ahora sí, como el primer pelotón, pero desde la barrera de alguna manera. Batallón, batallón. Batallón, sí, sí, sí. Desde batallón, desde afuera, y es doloroso ver las cualidades que tienen los jovencitos. Sí. Y que la soberbia los lleva a una muerte, a veces tan, pero tan violenta, que dices, de verdad, que yo creo que nadie merece morir de esa forma. Claro. Síntomas y consecuencias de la soberbia, Alex, que los alcohólicos y los enfermos emocionales desarrollamos por necesidad. El alcohólico es soberbio. Hasta un grado que se vuelve, ya no una neurosis, sino que se convierte en un trastorno, mejor conocido como narcisismo. Y en grados crónicos, como narcisismo maligno. Que ya es la deformación macro de la problemática de la persona, ya una soberbia escalada, ya un aspecto, podremos llamarlo psiquiátrico, Alex, porque ya empieza a afectar partes del cerebro que tienen funciones relacionadas con la convivencia social. Por ejemplo, tú lo has hablado en algunas ocasiones aquí, para algo está el óvulo frontal. El óvulo frontal es el policía de la mente y es quien regula el comportamiento a nivel social, Alex. Claro. Es el que te dice, esto no es correcto, es como el policía, es el que la instintividad, el policía está regulando qué pasa y qué no. Eso nos ayuda a convivir en sociedad, porque si no, esto sería una jungla. Y entonces, si me gusta el celular de Charlie, si siento que soy más fuerte que él, se lo quito por medio de la violencia o a través del engaño o algún método. No, 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 no. ¿Dónde radica el problema, Alex? Que el soberbio, cuando brinca al narcisismo, pierde la facultad de reconocer las necesidades de los demás. Mensajes sociales que una persona, podríamos decirlo en su sano juicio, sí detecta, ¿eh? No sé si últimamente ustedes, tú tienes ya tus años sin consumo, Charlie, tú ya tienes tus décadas, negro. Tú también ya tienes un buen rato, ¿cuánto tiempo tienes sin beber? Sin beber ya es 18 años. Ya tienes 18 años el Scrapi. La verdad es que en el salón... La primera vez que hice mi experiencia, porque yo llegué ya a una tercera escritura aquí. Y dejaste de beber. Desde la primera escritura ya se bebe. Desde la primera escritura dejaste de beber. Ya sin consumo, hay mensajes sociales, Alex. Por ejemplo, ya alcanzamos a detectar cuando ya es hora de irnos en una reunión. Sí. O sea, son mensajes que, muy sutiles, Alex, pero que se están mandando constantemente y sí los percibes. Dices, ya es hora. Ahora sí que las visitas ya tienen sueño. El borracho no lo detecta. No. No lo detecta. La persona que no padece de una enfermedad crónica como es la codependencia, detecta que hay comentarios y situaciones donde no puede ser tan metiche. El codependiente no lo alcanza a ver. El codependiente no lo alcanza a ver. Me decía una persona, es que yo siento que los alcohólicos están más enfermos. Estaba viendo un caso periódico donde este chavo en uno de los estados de Norteamérica termina matando al padrastro. Y había hecho muy bien el homicidio. El problema es que lo mató en frente de la aerolínea American Airlines y había cámaras. Y una de las cámaras toma el vehículo, o sea, alcanza a ver el vehículo donde lo matan. El padrastro iba en una bicicleta y pasan en el vehículo separado y le dan tres balazos. Y cuando se quiere echar a correr para la ventana, todos los dos, por si no había pegado bien. El problema es que la señora no quería dejar al golpeador, que era el padrastro. Pero cada que lo golpeaba le hablaba al hijo adolescente para decirle que lo había golpeado. Y este chavo venía de una fiesta y le habla a la mamá, le pasa video y le dice ve cómo me dejó este cabrón toda golpeada y en las coincidencias se lo encuentra en la avenida y ahí lo mata. Dicen, él fue el homicida. Y yo decía, sí, pero quien ocasionó esto fue la codependencia de la señora. Le costó la vida a una persona y la muerte social al otro porque nomás al chavillo de 19 le dieron 30 años de cárcel. O sea, iba a salir casi a los 50 años y el labrón es que el chavo tenía cáncer, ¿no? Literalmente le estaban dando la muerte. Esa es la problemática de no detectar de manera normal mensajes sociales y culturales que una persona en su sano juicio en su percepción normal Alex lo detectaría. El problema del soberbio brincando al narcisista que es la parte de la misma soberbia es que ya no detecta las necesidades de los demás Alex. El soberbio ya no detecta las necesidades. ¿Realmente es tan fuerte su egocentrismo? Lo que decía eso hace rato que está por encima hasta de un poder superior por encima de Dios que solamente existen sus necesidades. El soberbio no detecta las necesidades de los demás. ¿No? Estoy impartiendo una materia maravillosa. Ya la he impartido varias veces. Dije maravillosa porque a mí me encanta esa materia impartirla. Realmente muchas materias. Se nota que me gusta la docencia. Siempre hay una. Sin embargo, es una de mis consentidas por así llamarle. Y entonces esta materia se llama psicofarmacología de las adicciones. Precisamente. Me hacía una alumna hacía una pregunta muy interesante hoy en la mañana precisamente en esa materia. De por qué una condición antisocial puede evolucionar muchas veces a una condición sociopática o psicopática. y en el terreno de las adicciones o sea del consumo la potencialización es brutal. Tú hablas mucho de eso Roberto. Porque una de las áreas que se ve afectada no nada más es el óvulo frontal sino es el sistema límbico. Y el sistema límbico obviamente es el traductor emocional. Ok. Entonces obviamente con ciertos tipos de consumo el sistema límbico se hace añicos y obviamente por eso hay personas que dejan de registrar emociones emergentes. Una característica que tiene la soberbia es que pareciese por lo menos pareciese que se dejan de registrar emociones emergentes como son culpa y vergüenza. Y con una sustancia encima es como echarle gasolina a la fogata. Entonces no nada más tiene que ver con la parte formativa que digo es determinante sino también con la parte anatómica y fisiológica del ser humano. O sea hay quien si creció un entorno en donde había por ejemplo mucha violencia como el ejemplo que acabas de poner pero además le echan alcohol encima o alguna de las sustancias que existen ahora a veces de repente yo creo que me escucho con mis alumnos de repente hablo como como Jaimito el cartero cuando habla de tamandapio no sé ya hablo de de los noventas de los ochentas digo yo en la adolescencia yo mi adolescencia fue en la década de los noventas y y les decía es que incluso la potencialización es muy es muy diferente lo hemos hablado en diversas sesiones tanto a nivel grupal como en las transmisiones que hacemos porque en aquella época Roberto casi casi lo que se consumía casi todo lo que se consumía era alcohol totalmente y no faltaba el que fumaba marihuana pero ya era raro ya era mal visto era todavía algo que decían este güey le entra a otras cosas ¿no? si está rarito pero aquí la cuestión es con lo con lo que hoy se consume o sea la alteración es infinitamente exagerada es brutal el daño que se puede generar pues mira los que estamos en el área de las adicciones nos tenemos que estar actualizando mérito en el año dos mil dos mil veinte perdón voy rápido los bits en el año dos mil veinte muchachas hubo no de las canales y al escarpi hubo en Estados Unidos noventa y cinco mil muertes por centenil digo se espantan aquí de los cuarenta mil del narco noventa y cinco mil muertes de jóvenes y por lo menos la experiencia charlito estás muy empapado también en el movimiento aquí en la clínica es a veces que la soberbia no nada más del enfermo sino de la familia a veces es el peor obstáculo para que el otro se recupere porque tener un familiar adicto a veces la soberbia no nos permite pues verlo como la problemática que realmente es y desgraciadamente les comentaba yo que el narcisista con lo que decía Alejandro con el área de la farmacología va perdiendo la facultad de reconocer las necesidades de los demás pongo un ejemplo el niño le dice el papá que va a ir a nadar con ellos sábado al geyser y el niño desde que le avisa el papá prepara su maleta saca su traje de baño está emocionado y demás pero en ese momento el viernes a esta hora se le cruza al papá un embotellamiento y él tenía ganas de hoy echarse sus cervezas y le vale madre y llega el sábado a las dos de la tarde y todavía haciéndola de pelo y queriendo seguir la fiesta en la casa y en ese momento las necesidades del infante las necesidades la ilusión del infante de la familia en ese momento queda anulada nada más el adicto alcanza a detectar su necesidad y su necesidad es yo quiero beber y quiero salir a divertir ese es el problema lo vemos constantemente y creo que no me peleo con nadie yo no estoy en contra de nadie pero de verdad creo que ese es mucho del nicho también donde deja tanto dinero el área de las adicciones porque el papá le compró al chavo sus tenis de tres mil pesos Jordan no sé qué número y a lo mejor todavía lo está pagando además sin intereses pero el problema es que este güey quiere una piedra en ese momento y lo cambia por doscientos trescientos pesos de piedra de cristal que lo está dejando locos de verdad los deteriora pero rapidísimo un rango de psicosis que les genera pero a veces hasta al primer segundo consumo y esa parte está tan agresiva pero el adicto en ese momento le va a la madre que estén pagando la pantalla estén pagando el estéreo lo que hayan comprado y lo cambia porque en ese momento solamente registra su necesidad precisamente de ahí está el sustento clínico para argumentar que el otro es de riesgo para él y precisamente es porque maneja un narcisismo maligno de alto riesgo que ya no se pone nada más en riesgo él sino pone también en riesgo al entorno a los familiares y empieza a ser una carga para la sociedad en muchos sentidos esa parte es sumamente aversiva por eso es tan importante observar que la parte de la soberbia lo que empieza a afectar es la capacidad de reconocer o de tener habilidades sociales que son básicas como el hecho de que si yo aporto si el otro aporta también yo tengo la obligación moral social y a veces hasta espiritual de aportar lo mismo ahí empiezan los conflictos precisamente hoy por eso pusimos a San Miguel pesador de almas antes de convertirse cuando andaba yo buscando mis arcángeles me padrinó muy bien una chava que vende ahí en San Borsegí de Iscali y le decía oye pero este yo ya lo tengo me dice no ese no lo tienes pero yo me había gustado para el Pedrito para Alejandro me dice tú el que tienes ese es el arcángel el arcángel Miguel el que está este con la espada y tiene al diablo ya sometido este acá como de 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 al diablo a Lucifer y este antes de ser el líder celestial el más belicoso el que llevaba toda la tropa fue Miguel pesador de almas yo me atrevo a decir que esta problemática se da como ese fenómeno el problema de la soberbia si abajo de esa de abajo de esa de esa de esa este báscula que algunos ven aquí si abajo de esa báscula se perdiera el equilibrio y lo que roce genera chispas o fuego o dolor empieza a haber un problema y el soberbia empieza a tener muchos problemas a nivel relaciones interpersonales porque si yo empiezo a cargar demasiado una de las balanzas van a rozar abajo y eso va a generar problemas a nivel social eso es lo que le sucede al soberbio no está equilibrado la parte de la demanda con la oferta el soberbio perdió ese equilibrio el soberbio no se da cuenta que no nada más el mundo está para servirle y esto es un fenómeno un fenómeno en el niño normal en el niño es normal que el niño sea egocéntrico es parte de su estructura psicológica podríamos decir que tiende a ser hasta soberbio es normal pero conforme el niño va teniendo un fenómeno de culturalización pero sobre todo empieza a socializar empieza a sufrir vacunas o le empiezan a inocular vacunas de frustración y entonces literalmente aprende a convivir en sociedad y empieza a desarrollar habilidades sociales que las va a necesitar para la vida como aprender a trabajar en equipo como ser una persona proactiva chéquenlo actualmente las empresas ya no están solicitando genios soberbios están solicitando personas que sepan trabajar en equipo que tengan inteligencia social emocional y desgraciadamente el defecto de carácter de la soberbia lo que le quita al individuo es la capacidad de poder trabajar en equipo podríamos decir de vivir en sociedad y ahí es donde empieza el conflicto por eso es tan importante trabajar con la virtud que vendría siendo la la humildad y la humildad a veces se confunde porque nuestra sociedad se maneja de manera de manera despectiva no se maneja con una connotación como de pobreza no son personas muy humildes el que no tengan el nivel económico que a lo mejor manejas tú no quiere decir que no tengan calidad de vida perdón pero calidad y nivel son cosas bien diferentes hay quien tiene un nivel económico muy alto y una calidad de vida de la chingada y hay quien tiene un nivel económico circunstancialmente bajo pero tienen una calidad de vida envidiable y como esto se vuelve peyorativo el concepto de humildad inconscientemente algunos como que le sacamos la vuelta es diferente que la persona tenga la mejor carencias económicas a que sea humilde la humildad tiene que ver con el hecho de saber lo que decía Roberto que lo puedo todo pero no lo puedo solo y que más me vale ir dejando flores por donde vaya pasando no vaya a ser que me tenga que regresar por ahí de algunos a veces se nos ha olvidado que la vida de verdad estamos en la casa del jabonero y a veces el que no cae resbala es por la misma vergüenza dense cuenta quién es el que es más agresivo con el que se equivoca y eso se ve mucho en los grupos a ver recayó pero vamos a darle con todo y se le van encima bueno hasta allá les hacen escrituras para humillarlos para agredirlos y demás a mí me da la impresión de que el que agrede es el que tiene chino de ganas de beber me pongo en una posición de superioridad porque no alcanzo a reconocer en mí que muy probablemente tú estás haciendo lo que yo tantos deseos tengo de hacer pero hasta para recaerse necesitan huevos perdón que lo diga así porque toda la perra se te va a venir encima porque sabes que las consecuencias a lo mejor terminan que de repente veas llegar a la patrulla en chancladora y vámonos a veces esa puede ser la consecuencia el ser humilde desde la perspectiva como le estábamos supervisando desde un concepto psicológico desde mi punto de vista yo conozco gente muy humilde pero que sabe trabajar porque sabe trabajar en equipo el saber trabajar en equipo el darse la oportunidad de observar las necesidades de los demás es una manera de entrar en un proceso de humildad hay personas que son muy humildes porque alcanzan a leer perfectamente los mensajes emocionales sociales y culturales con los que está conviviendo en su entorno me atrevería a decir a lo mejor suena un tanto prosaico pero me atrevería a decir que la inteligencia social derivada de la inteligencia emocional es un prerequisito para poder ser humilde porque si no entonces más bien me convertiría en un ser servil y es diferente ser servicial y ser servil como tiene una connotación peyorativa del concepto de humildad creo que se ha deformado la humildad desde mi punto de vista es saber aplicar de manera inteligente valga la redundancia mi inteligencia emocional mis habilidades emocionales mis habilidades sociales para poder reconocer tus necesidades y entender que tus necesidades son tan importantes como las mías en una ocasión estábamos aquí en la clínica y se metió una araña ¿sí? de ocho patas y este güey pues no sabía quién era mi papá y casi y yo iba a correr a aplastarle pero dio un pinche grito a mi papá que todos brincaron y le dice ¿por qué la agredes? porque ya le iba a pisar se puso es una araña y dice ¿no te das cuenta que ese animalito quiere lo mismo que tú? y este güey pero se quedó shockeado y le dice ¿por qué? pues quiere ser feliz está buscando un lugar donde instalarse que esté cómodo y que no le cueste la vida algo muy similar a lo que estás haciendo tú hay personas que son tan humildes que son sumamente egoístas más bien egocéntricas que eso de humildad no tiene nada y ese es uno que a serio se lo escuché en Nacho Quintana y estuve eternamente de acuerdo con él él decía yo prefiero un soberbio sirviendo que un humilde así no ser pendejo ¿no? de verdad porque hay mucho humilde que no hace nada por los demás claro pero ¿qué tal critican los cabrones? esa es la parte absurda por eso es tan importante desde mi punto de vista no sé qué opines tú Don Pit que la humildad va de la mano de la asertividad sí, por supuesto del poder reconocer yo le pregunté yo le decía desde hace una ocasión en el curso les gusta andar sin dinero y luego luego me contestaron pues no digo ¿qué crees que tu mujer tampoco? ¿te gusta que te suben tus patas? sí es un placer la neta que te den reflexoterapia pues ¿qué crees que tu mujer también? ¿te gusta que te den un masaje? ¿qué crees que hasta tus hijos también? ahorita que venía de ahí de su casa bueno para los emotípicos venía de mi casa que es su casa ahorita me van a llamar sí, qué bueno que aclaras te encuentras con cada pinche loquito y le estaba andando su masaje al ferme al de ocho años y el pobrecito estaba chiche le digo tienes muchos problemas andas muy tenso de verdad estuvo en proceso de exámenes claro es que eso es la ausencia de empatía Alex ay de qué problema podrá tener este cabrón pues sus problemas para él son como para ti lo más importante y eso es lo que no entiende el soberbio en una ocasión estaba yo esperando un pago y ya ves que puta para pedir a veces algunos somos bravos pero para pagar algunos somos difíciles y le digo a esta persona de verdad ya se generaron muchos consumos y se necesita un pago de mal y me dice ya ya está en proceso y yo estaba ya esperándolo pero de verdad Alejandra si era para cubrir ya muchos aspectos y yo le había prometido un juego a mi hijo Roberto y llegué ahí a la casa y me dice ¿qué pasó con mi juego? y me dieron ganas de voltear y decirle problemas los míos o sea esto si es importante y una parte de mí me dijo ¿no te das cuenta que él está esperando igual que tú? ¿qué te hace creer? y ese es el problema del soberbio que tus necesidades y tus deseos son más importantes que los de los demás pues eso ¿no? la soberbia la soberbia para eso sirve la soberbia para justificar el egocentrismo de haber perdido la facultad de ser empático desde mi punto de vista el cáncer del soberbio es la falta de empatía sí que eso precisamente se desarrolla anatómica y fisiológicamente hablando en lo que son las diferentes estructuras del sistema límbico o sea el emocional sí va pronto el soberbio pareciera que tiene taponado algunas de las funciones del sistema límbico pero lo que pasa es que si genera empatía abre la caja de Pandora porque obviamente va a sentir va a experienciar dolor o sea el dolor de la ausencia de la empatía en primera persona o sea lo hace como un reflejo o sea la ausencia de la empatía se podría ver incluso como una especie de reflejo eso es lo que a lo que te refieres correga me estoy equivocado con lo que es la identificación con el agresor yo lo veo por ejemplo muy reflejado en el plano docente Roberto ok dentro de la docencia hay muchas muchas personas que son como pequeños sádicos disfrazados de docentes de verdad que que luego si es nicho de mucho pinche descalabradiniales si y también estoy seguro que la mayoría de esas personas tuvieron docentes que eran abusivos autoritaristas y gandallas si por supuesto soberbios este muy ausentes de empatía la persona dice yo yo si un día me dedico a esto yo no voy a hacer así y entonces decía el doctor Freud el ser humano tiene una tendencia increíble por la repetición o sea replica la pregunta ahí que mucha gente hace es y como por qué y para qué replica en algo que le generó tanto dolor no porque el ser humano es un ser de rutas o sea no existe la figura del acosador que no haya sido acosado si entonces y tiene que ver vuelvo a decirlo con sistema límbico pero también es una estrategia muchas veces de una forma de supervivencia violenta agresiva y muchas veces Alex dolorosa para quien también está aplicando por supuesto vamos a leer algunos comentarios están preguntando Alex si te parece de acuerdo a ver a ver escarpú a mí en la secundaria un maestro como tú estás diciendo si era muy culero era muy culero me agarró el desmaga agarrándose un balón y de repente a ver a ver cabrón me empalacan y párate en frente como era muy culero pues todo así como que ching ya bailó y me paga en frente y me dice a ver a quien le cae a este tipo aparte de estar feo chapado chumalo oh nada yo así te destacó y me y pues nada en la sola mano y ya cuando sale el güey este del puño sale una chava de las más guapas una altota grandota güera y dice a mí si me cae se cae muy bien otra me puse ahí bravo si y es lo que es que son sádicos así es sin embargo la base es que también alguien fue sádico con esa persona y de ahí perdón de ahí tuve que ponerle un escudo de ser chingón y la toda claro para que nadie me estuviera chingando así es si la sea despectiva con los compañeros ya de la pica cálmate pinche naco ese era mi escudo claro por eso que mucho la chava que me creían mucho eso lo atraía porque ya cuando me conocían claro así es porque en el fondo había una lesión ok está bien muy bien leo mejor conocido como el scrappy el scrappy adelante roberto leemos comentarios si ernesto fuentes mejor conocido como el ebelio nuestro amigo ebelio con b chica el samadhi que tiene a bien ser franelero de yates le mando un abrazo de mis mejores amigos incluso los que están aquí ernesto fuentes le mando un abrazo a mi buen ebe que es seguidor de aniversario seguidor de ito carmen leticia hernández magdaleno dice buenas noches a todos buenas noches carmen leticia buenas noches edith ortiz seguidor de aniversario pit ok buenas noches a todos gracias edith javier islas javier buenas noches roberto y alejandro que uno que andas aquí este javier normalmente siempre hay aquí el buen javier saludos muy 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 seguidor de la de la página y de youtube y de y por cierto compartan compartan el tema ayúdanos a que esto a que esto tenga mayor difusión y a alguien probablemente a alguien le ha de llegar le ha de servir y de repente llaman y oye escuché un tema si fíjate que me di cuenta y nos pone a mi me ponen muy bien cuando cuando dice todavía todavía sigo siendo todavía sigo siendo soñador si me decía me decía hoy en la mañana hoy en la mañana no ayer en la mañana mi alumno mi querido Aldair Strange si te suena que se conecta es el que va al gimnasio no yo pensé que el que grababa con el no 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 él es Gerardo él es Gerardo también le mando un saludo al querido amigo Gerardo fue mi alumno no Aldair Strange se mete a las es mi alumno actualmente se mete a las sesiones digo por lo que acabas de comentar no como se va haciendo el entramado la red dice ahora dice ahora ya toda mi familia los escucha este profesor dice incluso cuando yo no me he conectado me mandan mensaje y me dicen órale que ya empezaron no es común es común a veces quedan más las familias de los usuarios que los usuarios quien sabe y cuando te preguntan oye tú como llegaste al grupo no me dijo fulano o sea esa es la cadena vamos a ser parte de fan destacado más 12 ya no es más 1 es más 2 el osito Rodolfo Ángel Jiménez Moreno muy linda noche un fuerte abrazo con cariño mucho éxito andaba hace rato aquí el osito mi amigo el osito bueno amigo del grupo también y en lo personal muy amigo realmente el osito es amigo del mundo ¿no? si de verdad es de esos seres que a todos le caen bien así es seguidor de aniversario Alicia Silva dice hola muy buenas noches como siempre un gusto y una emoción poder escucharlos muy agradecida por su tiempo linda noche para todos también linda noche para ti Alicia gracias por tus comentarios también es un placer que estén aquí seguidor de aniversario Gude Torales Gude Gude Torales dice me encanta escucharlos saludos por compartir excelente tema saludos muchas gracias Gude también un placer que estés aquí tan destacado que es de base Alex Monce Bulma Barrón dice hola chicos un saludo lista para las descalabradas jaja con todo con todo cariño a ver pues nos toca a todos nos toca de repente es mamá de Alberto de Cristófer hija de de Ana Obando así es también muy muy cercanos aquí a la clínica y al de la estación fan destacado más uno Gui Garay dice buenas noches buenas noches es mi alumna también actualmente saludos Gigi psicóloga en formación así es fan destacado más uno Adriana García Hernández hola buenas noches a todos buenas noches Adriana también compañera del Samadhi Adriana García Hernández que ya está en el Zoom todas las sesiones las están en el Zoom perfecto top fan más uno o sea ya ya estábamos hablando Alex de ya cosas más más este de un que vendría ser un insignia ya mucho más así es de mucho trabajo ahí Ana Obando dice hola buenas noches Roberto Alex Charly y el equipo de la cabina saludos y bendiciones para ustedes sus familias gracias por compartir que Dios les bendiga ya lista para aprender gracias por compartir su sabiduría que tengan buen regreso a casa muchas gracias Ana y gracias por tu compañía la verdad es que sentimos el calor a través de la red de que están ahí con nosotros aniversario de seguidor Jetsin Montedioca Jestin Jestin mi querido amigo Jestin si lo ubicas a Jestin claro si 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 él viene los sábados así es buenas noches excelentes maestros saludos y ya atentos este gran temazo que es fundamental que conozcamos la humanidad y lamentablemente muchos lo desconocen pero estamos en esa chamba Jestin y sabemos que tú también y Jestin se metió se aventó un verdadero torito en el plano profesional él atiende casos de de niños con espectro autista si si desgraciadamente tienen este necesidad pues ahí hay una especie se requiere de de por todo de una vocación muy específica para ello es una labor de verdad muy loable la que hace una sensibilidad yo creo que con todo respeto yo si comparto lo decía mi padre yo estoy totalmente de acuerdo que el terapeuta nace no se hace ya se tiene que traer un feeling para cada área que te requieras y mucho más para esa área que es tan sensible un saludo Jestin fan destacado más uno Coco Arreguín se van las noches lista para escucharlos gracias por compartir gracias Coco así le digo yo a mi hija Coco a Coco y con ella le mando un saludo también a la Coco también saludos a mi niña a mi niña Alo seguidor de aniversario ahí está Aldair Strange él hablaba hace rato precisamente saludos y bendiciones profesores un gusto enorme haber conocido ya en persona al profesor Alejandro es que él estuvo en línea él fue de los que entraron cuando empezó la pandemia y este andaba bien norteado el lunes Aldair y me dice me saludó me vio en la entrada y me saluda y me dice no me ubica verdad maestro me dice soy este Aldair no pues en ese momento ya este ya le dije pues de verdad fue un placer conocerlo es un tipazo y además la educación a la gente se le nota de verdad se trae de casa saludos mi querido Aldair que bueno que ya se conocieron top fan más uno Pati Camacho Alvarado Alex también ya top fan y más uno dice hola buenas noches a todos gracias Pati por andar aquí fan destacado más 12 pues digo sería lo menos con el Pepe Díaz de allá de Oklahoma que nos pone hi acá en español te decimos que tranza mi querido o sea top fan más uno también que ya ya es muy recurrente aquí Héctor Flores buenas noches un gran y cordial saludo a todos en cabina desde Santana California un abrazo mi Héctor hermoso esa parte también de California Alex muy cerquita ahí de esta mesa playas bonitas seguidor de aniversario Daniel Lozano saludos chavos primates saludos mi buen Dani mi querido primate el Dani Lozano le mandamos un abrazo a toda la familia primo 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 directo así es por eso nos dice primates no crean que haciendo referencia características morfológicas no 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 fan destacado más dos José Medias dice buenas noches padrinos deseo se encuentren todos bien muchas gracias por su tiempo les mando un fuerte abrazo aquí bien puesto para seguirle talachando saludos también con todo cariño y respeto a la esposa de mi amigo Pepe de José José Medias se llama Elena si también nos escuchas se llama Elena y de verdad excelentes personas igual que todos los que nos acompañan por supuesto son puros amigos queridos mira fan destacado más uno José Arturo Calderón Fernández mi padrinazo cordial saludo padrinazos un abrazo a toda la comunidad un abrazo padrino y que la sobriedad saludos a tu señor esposo también por favor padrino de verdad excelentes personas maravillosos seres humanos seguidor de aniversario Pete Bobby Vázquez saludos padrinos desde Salinas California un abrazo a toda la gente de la comunidad latina de Estados Unidos Alejandro Sedeño Jiménez el Alex del Samadhi Alex también que ya tuvimos también el gusto de conocerlo en persona es que la pandemia muchas nos hizo muy virtuales Alex y apenas como que esto está empezando a agarrar forma les agradezco por ser profesionales de la salud que comparten con su tiempo tanto conocimiento que me ayuda a ser más funcional les hago llegar un fuerte abrazo lleno de bendiciones y mucha energía y que mi ser supremo les siga permitiendo a Alex Roberto Charly y a todos allá en cabina para seguir con este proyecto de vida buenas noches y buen regreso a casa muchas gracias Alex un tipazo mi querido amigo Alex Sedeño de verdad de esas personas que de verdad y sin agraviar dirían por ahí no a ninguno de ustedes todos ustedes de verdad son una parte fundamental de esto y de verdad que cuando vibras en una frecuencia coincides con gente que vibra en una frecuencia similar como todos ustedes y el Alex es un tipazo diría mi padre el universo confabula así es no psiquiátricamente de confabulación sino que se acumula todo si no se confunda con psicosis top fan más uno Sonia Salazar buenas noches perdón Sonia Baltazar dice buenas noches buenas noches Sonia también top fan más uno siempre nos acompaña gracias Sonia Radio Humanismo tiene 13 años haciendo esto y ha sido un placer de las cosas creo que todo lo que he hecho lo repetiría pero de las cosas que jamás no sé dice por qué pero uno de los links se quedó fijo ya ves que el Google el Chrome te va guardando las páginas recurrentes fue la última vez que transmití con mi papá estaba él sentado aquí y yo acá y la verdad es que fue de los grandes placeres dicen que dicen que recordar es volver a vivir que Radio Humanismo creo que nos ha permitido conocer gente muy valiosa y compartir con gente de verdad muy valiosa y los que están por llegar fan destacado más uno a Dick a Dick Jiménez ella es Cristal la esposa de Eric de Eric hijo de Luciano de nuestro amigo Luciano Herrera así es del maestro Luciano Herrera del profesor Adric Jiménez dice Adric Jiménez buenas noches padrinos veas compartir y permitirme aprender de ustedes un saludo y muchas bendiciones gracias Adric también para ti toda tu familia Tony Carruth dice saludos a Charlie buenas noches padrinos gracias Tony Pato Cuacuar Ramírez muy buenas noches de esos servidores que de verdad son como los Beatles nacen cada dos o tres generaciones servidor de los de los de antaño de la vieja escuela y fuertes ahí el buen Pato le mandamos un saludo aquí a Turtitlán él milita aquí en Turtitlán en su grupo y le mandamos un saludo saludos padrino el otro día tuvimos tuvimos chance de coincidir y fuimos juntos a un compromiso de la estructura y la verdad es un placer estar con alcohólicos de años y que no se les ha subido la soberbia muy 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 viable la convivencia han destacado más dos Irma Monroy ayer fue su cumpleaños muchas felicidades sí estaba pensando en eso a Irma yo no yo no estuve este de repente no entro en las redes sociales porque la verdad las terapias las llevo a corridas e inmediatamente paso a la sesión del samadhi pero este no me había metido al face y hace rato vi y dije se va a conectar y le voy a mandar su abrazo a mi amiga Irma Monroy que es fan destacado más dos y dice Charlie sube al audio porfa gracias pues más bien vamos a hablar un poquito más fuerte pero sí hasta donde no ha habido muchas felicidades mi querida amiga Irma muchas felicidades que sean muchos muchos años más sobre todo con salud amor y este y lana claro y esa forma de ser tuya que Dios te conserve con todo lo que es y tus chavos también que son muy muy como tú sigue el Alex ok Sasa Sasa White que es nuestra amiga y compañera del samadhi la Darla la huereja dice buenas noches padrinos gracias por el aprendizaje que nos comparten gracias gracias igualmente Darla buenas noches Laurelena dice excelente Laurelena dice excelente gracias ella es seguidor de hito en que creemos que era seguidor de hito que ha estado comentando y compartiendo entonces le ponen seguidor de hito ok pues gracias Laurelena gracias buenas noches y que bueno que estás conectada dice nuestra amiga Irma Monroy está como la semana pasada muy bajo el audio no sé si sea general no sé si todos les esté pasando eso no me habían hecho el comentario que está bajo el audio no sé a lo mejor es tu dispositivo mi querida Irma también dale una checadita ahí porfa y de todos modos visítanos en youtube ahí está bien estructurada el audio ok y este sirve de que de que nos sigues nos sigues acompañando ahí no muy bien seguidor Bernice Jacqueline dice está muy bajo el audio ya son ya son ya son dos si también Sasa Juez dice está un poco bajo el audio eso fue hace 17 minutos esperemos que ya se haya corregido Ana Obando dice que tanto es bueno o malo reconocer las necesidades de la otra persona y querer resolverse resolverle me imagino que dice sus necesidades al grado de que esa persona no le cueste trabajo resolverlo hasta donde debe ser la ayuda o como apoyar a esa persona sin dañarla o hacerla inútil o deproverse sus necesidades que precisamente esa es la línea delgada ¿no? esa es la línea delgada entre apoyar y cargar ¿no? sí hay que decir acompañar hay que decir ¿cómo ayudo a la otra persona? crea las necesidades es muy válido el apoyo pero la bronca es cuando se convierte en un en una responsabilidad ¿no? para la persona porque entonces se puede convertir también en dependencia neurótica sí y las habilidades al otro exactamente entonces por supuesto que el servicio por supuesto que el altruismo siempre será algo muy saludable el problema es cuando se convierte en algo determinante para la funcionalidad del otro porque entonces se puede convertir en una dependencia neurótica ¿de acuerdo? seguidor de Hito Maya Aguirre dice buenas noches gracias por compartir tan excelente tema saludos a todos gracias Mike desde Los Cabos ya está en Los Cabos gracias Mike también psicóloga Alex sí psicóloga y este de esas confrontativas pues cada quien tiene su perfil algunos por no sé si es por la facha pero piensan que yo soy muy confrontativo los que han trabajado tanto terapéuticamente como en apaginamiento y aquí está el Scrapy que es el Samadhi ¿quién es más? de verdad a algunos les sale re bien la cara pero hay terapeutas muy confrontativos muy confrontativa este Mike le manda un sagrudo hasta allá hasta Los Cabos también ya psicóloga y pues que bueno que con conocimiento grupal y con experiencia terapéutica de verdad que se da este se dan buenos buenos resultados sí por supuesto incluso algunos le llaman por ejemplo cuando la persona está en un grupo y aparte tomo terapia le llaman el proceso de los 12 pasos plus sí que realmente y fíjate que hay varias realmente aquí en la clínica intentamos hacer esa parte que la persona haga su inventario pero que lo vaya acompañando con el aspecto espiritual pero también quien se encargue de la confrontación sea un profesional esa es la la intención muy bien saludos a a este a May a May Aguirre y gracias gracias por siempre están nos acompañando May Marvel González mi querida amiga Marvel González que ya es usuario que comparte más uno gracias Marvel saludos y un abrazo hasta Cuautla Cuautla Morelos mi querida amiga mi querida amiga Elizabeth Martínez bendecida noche abrazo para todos y a papachos gracias Eli nuestra querida amiga Eli de Magú Eli de Magú que que también de repente se da sus vueltas por acá que las peras estuvieron si claro muy bien gracias gracias no lo que pasa es que me acaba de mandar un mensaje mi hijo que me dice que está chingoncísimo su juego es que mañana es su cumpleaños pero hoy salió hoy salió el juego que quería es este es gamer el Miguelín bueno que de Miguelín ya no tiene nada hace rato me di un madrazo de realidad ya cumple mañana 17 años mi hijo entonces gracias a Dios con salud y este y sobre todo que es un es un muy buen muchacho no entonces nos ha salido vagando de verdad somos papás y a veces desgraciadamente a una edad tan corta escuchamos tantas cosas llegas a tu casa y te dicen quiero un juego y dices si hijo no pasa nada así es entonces gracias a mi querida Eli de Magú Mauricio Cañola Gaviria dice muy buenas noches amigos también es seguidor de Ito ok se trabaja para dejar el pensamiento mágico creo el pensamiento mágico también me vuelve soberbio saludos desde Medellín saludos a toda la gente de Colombia a toda la gente de Colombia gracias Mauricio y por supuesto el pensamiento mágico es buena pregunta es una es fuente es una manifestación de la soberbia es que el pensamiento mágico es del niño Alex y el niño pues es egocéntrico por estructura aquí es donde es importante el pensamiento mágico se rompe chocando con la realidad se me explicó o sea choco con un evento lo meto a la máquina de la verdad un ejemplo Alex ah me estás preguntando un ejemplo a mi no yo lo doy el pensamiento mágico es en el niño me tapo los ojos y las cosas desaparecen así es se me explicó hay pensamientos mágicos que manejamos los adultos y nos vuelven soberbios si no hablamos de esto esto va a desaparecer y entonces se complica más lo meto a la máquina de la verdad digo cada que no pongo un límite mis relaciones acaban en problemas entonces lo meto en la máquina de la verdad digo a ver no puedo sustentar mis límites en un pensamiento mágico esa es la manera en que se puede confrontar Mauricio la recapitulación ayuda mucho recapitúlate obsérvate y decir esto estuvo en la realidad y aquí como que de repente me voy la recapitulación sirve mucho porque ahí no hay aplausos Alex eres tú solito en la sala en la sala de cine viéndote a lo largo del día y ahí es donde te puedes confrontar ¿va? Pete muy bien de acuerdo continuamos con los saludos distribuidor de contenido más uno que es Marvel González precisamente saludos másters bonita noche para ustedes aquí batallando con dengue que horrible siento ups este creo que ella está trabajando en una zona en donde hay mucho mosco entonces pero bueno deseamos que te recuperes lo más pronto posible Marvel de verdad es una excelente persona de esas personas que como me da gusto hablar con Marvel porque porque es este es histrionista histrionica entonces gracias Marvel muy genuina exactamente es muy muy genuina una excelente una excelente persona saludos Marvel y que te recuperes muy pronto y este a Roberto le saben muy bien esos también los dengues que haces a veces entonces y al Charlie no el Charlie está en el top no digo hay quienes somos muy este pues como como aficionados no hay quien ya está en este hasta hasta la descripción que dan los muchachos no podemos decirle aquí ok de acuerdo top más uno Sonia Díaz muy buena noche maestros es un gusto enorme volver a escucharlos gracias por compartir sus conocimientos ahora con este tema tan importante interesante podré comprender el comportamiento de algunas personas que conozco les envío un cordial saludo y un abrazo lleno de bendiciones para sus vidas gracias Sonia igualmente bendiciones para ti nuestra querida amiga Navando dice yo mis defectos que identifico y acepto es la gula la pereza ser metiche antes sin poder ni ponerle pensar ahora después de aprender con ustedes hago sugerencias y proposiciones y que ellos decidan que hacer ok pues ya es una forma de avanzar en lo que es el tema de la codependencia gracias gracias Ana Alabanetti saludos maestros el buen Javi Platas el otro día nos vimos para tenemos que ir a comer ahí Pete está muy bien la comida se llama el huarache azteca ok yo nunca había visto huaraches de tantas madres ahí de mol no no me hagas así si están de este tamaño si digo no ya me voy a comportar aquí pero son unos huarachotas ok pero mole este carnitas este la verdad es que si no sé una variedad y pues comida muy muy mexicana entonces le damos un saludo también chambeando muy fuerte ayer Javi que bueno que bueno entre más comunicación haya entre más personas compartan lo que perciben esto crece muy bien y que no se pierda el objetivo Alex ok saludos saludos a la BANET lo importante es ir hacia el objetivo ¿no? y aparte él estuvo aquí en el aniversario Alex tú andabas trabajando él fue él fue muy allegado a este fui a ver a tu chavo allá en Acapulco él fue él fue muy allegado este a mi padre yo lo conocí precisamente en la estructura me invitaron a compartir un día y él transmitió precisamente el compartimiento por la BANET entonces saludos saludos a la gente de la BANET gracias seguidor de edito Elvira Caro dice hola buenas noches para irnos gracias buenas noches para también Elvira que bueno que nos acompañas se me movió seguidor de aniversario Minerva Maturano dice ya mejoró el audio quién sabe qué había pasado Charlie quién sabe qué páginas anda metiendo quién sabe luego luego este bueno ya Maruki Razo que es Maricarmen Maricarmen compañera del grupo Samadhi dice buenas noches gracias totales gracias gracias Maricarmen la güera muy argentina así decía el Cerati gracias totales así es se le nota de qué época es también por ejemplo a mi esposa también le encanta esa frase entonces les digo ahí se les nota que son que son noventeras que ya millenials no son ok ya cuando te dicen vamos a la disco dices ya sí 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 ya también saludos a mi cuñada no la he visto conectada pero ahí debe de andar así es que te quieren mucho por cierto te quieren mucho bueno a ti a Pame a los chavos a mis hijos yo veo el señor que les tiene la verdad es que tuvimos la oportunidad de irnos a cenar el lunes nos vamos a cenar juntos el lunes y este y de verdad que la pasamos muy bien las mieles del programa así es así es entonces pero bueno saludos continuamos Irma Morrer dice gracias amigos queridos por las palabras felicitaciones los amo con mi corazón y nosotros a ti Irma a ti a tus hijos gracias gracias por tantos años de amistad yo creo que tenemos 22 años de conocernos también lo he metido en el programa Miguel terminó su maestría este de tanatología no él hizo la maestría en en transpersonal él hizo la maestría en psicoterapia transpersonal y creo que ya entró al doctorado en tanatología le voy a echar un grito para decirle por qué no me avisaste que aún nos hubiéramos metido juntos que te metes conmigo entonces este pues a ver también cuando lo comprometemos y que venga este va a aventarse un tema de doctorado sí sí así es algo vi creo que acaba de empezar el doctorado en tanatología no pero ya arriba de la maestría pues ya traes con qué sí claro por supuesto saludos a todos saludos a todos los monroy saludos Juan González dice patitas te está hablando a ti siempre le he dicho así porque tiene cortitos sus patitas pero yo lo quiero ese es el problema que deja la soberbia del alcoholismo él me dio 1.90 Alex sí pero se aventó a las vías del tren y le mocharon como 30 centímetros de pata entonces así es le mando un saludo a mis patitas Juan Pablo González que tenemos de conocerlo 35 5, 38 años por ahí casi 40 años desde niños él no creció pero lo conocemos hace como 40 años más o menos y la verdad es que nos venimos a reencontrar en la recuperación primero nos encontramos en la fiesta nos conocimos en la fiesta y después nos reencontramos en la recuperación un saludo a él a su hermano a toda su familia Alex con respeto a su mamá que cada rato me lo encarga y me dice y te encargo este cabrón pero bueno algo le sabe y pues qué bueno que está que está en su casita y escuchando porque es viernes y se porte bien el enano ok seguidor de Ito Johan Saúl dice saludos interesantes temas como siempre gracias Johan gracias Johan por acompañarnos un abrazo y bueno pues esos son todos los saludos nos vamos Roberto a donde a donde quieras hoy me dieron permiso no necesito terminar aquí un una teoría que estoy desarrollando con Charly si así es esa parte es un placer Pedrito de verdad me dice una persona es que luego le invierte mucho a los saludos nosotros le invertimos a nuestros amigos y si tienen la atención de darse un tiempo para mandarnos un saludo claro creo que lo mínimo es hacer exactamente lo mismo gracias por el tiempo que invierten así entendemos nosotros decía mi papá lo bueno de que sea la atención de nosotros es que no llevamos prisa vamos a ir desglosando los temas de la manera pues como lo entendemos a nuestro entender y la verdad es que observar dijo alguna una alumna tuya Alex que a mi me dejó pensando dice es interesante porque podré comprender el comportamiento y creo que aquí la parte estructural es comprender hay quien entiende bien pero todavía no desarrolla la capacidad de comprender que es muy gestal muy holística muy muy del todo y esa parte creo que nutre nutre mucho el que yo sepa como operan los defectos de carácter le quitan la parte personal o sea me lo están haciendo a mi y muy probablemente por chingar y la verdad es que no el que es soberbio trae un golpe muy fuerte trae una herida muy profunda y no es un aspecto de moral es un aspecto de salud si yo alcanzo a comprender eso le quito la parte personal y puedo generar empatía y a veces lo que necesita el soberbio es el regalo de la aceptación incondicional que se da muy comúnmente en los grupos cuando se trabaja adecuadamente creo que es el mejor regalo que le pueden dar a alguien herido la aceptación incondicional y cuando tú te sientes aceptado automáticamente te estás sanando un placer Chabas con este como vivir con ustedes con el Scrappy con el Charly ya me voy a quitar esa mañana hasta las familias voltean con les digo muchachas y voltean todos buscando y no nos dan el Charly ok Alex Scrappy que bueno que te diste la oportunidad de venir compañero de grupo de muchos años y mayones cumpleaños muchas felicidades Leo que la pases muy bien y sobre todo con mucha sobriedad gracias le paso tu saludo de tu parte porque son del mismo día son del mismo día y este y pues que la pases sobre todo con mucha salud con mucho bienestar con mucha sobriedad ya muchos años de sobriedad mi querido Scrappy y de amistad sobre todo un saludo también para el Scrappy que fuiste papá ya en la agrupación fuiste papá ya en la agrupación sí porque de corrido se ve muy feo fuiste papá ya en la agrupación al igual que yo Roberto y tu hijo son contemporáneos y de verdad son de las cosas que se le puede agradecer con todo el corazón al programa aunque a veces nos peleemos por hacer más de verdad el regalo de darle a tus hijos a ti te pasó lo mismo Nirali no te conoce empedernido Charlie la verdad es que el tener el privilegio de ser padre y poder regalarles a los hijos yo creo que ha valido todo el trabajo gracias por su compañía señores que tengan excelente noche cuídense mucho el fin de semana nadie está exento pero también evitarnos poner en riesgo y digo pues esperando vernos la siguiente semana negrito un placer trabajar contigo mi negro gracias como siempre tierra negro muy bien nos vamos entonces gracias Capi bienvenido ya sabes que esta es tu casa mi querido Charlie vámonos muchas gracias a todos por los que se integraron gracias Alejandro Roberto por el tiempo por la compañía por la amistad y pues vamos a seguir trabajando esto da para más gracias a todos los que se integraron y recordarles que compartir reaccionar y comentar ha hecho que esto siga creciendo y se los agradecemos infinitamente gracias y buena noche gracias Charlie bueno pues yo soy el último en despedirme nada más si quiero hacer el comercial hicimos la reedición es la primera impresión de la segunda edición del libro historia y evolución de los grupos de cuarto y quinto paso tengo que ir a dejarle el libro no tengo quiero ir a ver a Samuel al padrino Samuel ese bien pinche igualadote con el padrino este bueno también hay confianza y el padrino Samuel que es de los alcohólicos de muchos años de verdad de bastantes años muy iniciador muy muy proactivo sobre todo en el área anteriormente de NA servidores de veras de muchos años y presidente de la estructura él puso un capítulo ahí es el capítulo nuevo viene el agradecimiento que con el corazón le hicimos a Alejandro y yo a mi padre y coachado también por el Charlie todos le aportamos ahí con la emoción y viene su foto atrás porque algunos no alcanzan a entender y dicen porque son tan guapos ya cuando ven el libro lo entienden entonces si viene la foto de mi papá porque siempre fue muy cuidadoso porque los pinches alcohólicos algunos son quisquillosos y si es que qué van a pensar pues que piensen lo que quieran actualmente porque ahí está su fotografía viene atrás se ve muy guapo en esa foto el marco pues era guapo él gritaba en la hercienda si yo era guapo entonces esa parte ahí está el libro no y se sufre quien lo quiera ahí está el libro y es la nueva edición viene un capítulo que escribió Alejandro un capítulo que escribí yo viene de nuevo el capítulo del Padre Samuel Vicentis y el agradecimiento y pues también para que ahora sí que para que no les cuenten no les digan ahí vienen los testimonios de Mario Gómez de Nacho Quintana de Carlos de la O de alcohólicos que estuvieron al inicio de todo esto y pues que con su puño y letra y por cierto ahí tengo también los escritos originales de cómo fue y todo coincide y se acaban muchos mitos aunque después algunos se retractan quien guste ahí está es que se tenía que hacer comercial compartan por cierto mañana hay junta para la familia de los compañeros de los chavos que están aquí en la clínica y los no tan chavos quien guste venir ya estamos en semáforo verde puede venir las sesiones de 1 a 3 y hablamos de temas de cómo apoyarte y vivir mucho del duelo Alex de tener un familiar enfermo que se vive un duelo quien guste mañana las puertas de la clínica están abiertas y también quien quiera conocer la clínica José Armando Jesús Armando Suárez Santana buenas noches buenas noches Armando vámonos pichos ok de acuerdo muchas gracias a todos gracias a todos y un enorme abrazo con todo mi amor uno de los días más hermosos de mi vida el 6 de noviembre del año 2004 y andaba el día andaba pero de verdad como como este como que sería como pavor real y no porque trajera no andaba como pavor real de verdad hasta ese día hasta el momento en el que se materializa es cuando dices solamente viviéndolo sabes lo que es recibir a tu extensión de vida entre miedo alegría si claro muchas felicidades a mi pequeño siempre va a ser mi pequeño sin embargo es un hombre hermoso mi hijo como un bebesaurio es un bebe dinosaurio entonces yo creo que va a estar del tamaño de aquí de mi pequeño hermano y este y de verdad un excelente ser humano felicidades a mi hijo Miguel te amo con toda mi alma eres uno de los más grandes amores de mi vida tú lo sabes y que se que a veces tiene para decir voy por esto y voy por lo otro y se rifa no entonces este gracias gracias por ser mi hijo te amo y gracias a todos ustedes como siempre un placer mi querido hermano mi querido este Roberto me dicen mis alumnos los que entran a las transmisiones si no es que tiene cara de malo no les digo no es como es como es como un oso de peluche no entonces este es más cuando voy a los otros me decía me decía uno de ellos si pareces oso me decía ah me decía una alumna dice es que ustedes hacen una mancuerna maravillosa dice porque pareciera que son como el policía bueno y el policía malo no entonces este gracias como siempre gracias gracias a todos ustedes yo soy Alejandro Gutiérrez Arzate que pasen una excelente noche bendiciones y hasta la próxima gracias bye la presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5 la expansión de la conciencia Radio Humanismo 4 y 5 porque se puede vivir libre de adicciones